Este es el top 5 de los jugadores más caros de la primera división de Chile En la posición número 5 tenemos a Gabriel Suazo En el lugar número 4 se encuentra Ignacio Saavedra En el puesto número 3 tenemos a Fernando Sanpedri En el lugar número 2 se encuentra Nery Domínguez Y finalmente en la posición número 1 el jugador más caro de la primera división de Chile, Brian Cortés Sígueme para más videos así